hola qué tal amigos bienvenidos en nuestro canal que hago de comer en esta ocasión les vamos a enseñar a cómo encender o prender el carbón de forma fácil y que todo lo puedan hacer yo aquí tengo mi asador o parrilla lo que ustedes tengan prácticamente lo mismo depende de cada modelo el mío tiene esta especie de de cono que ayuda a hacer la casita la famosa casita para encender el carbón y que se hagan las brazas y que dura bastante tiempo entonces voy a retirar por mientras esta parte de la parrilla y les voy a enseñar un truco que hay vamos a necesitar ya sea hojas de papel de alguna libreta o rollo de baño si entonces vamos a hacer una especie de rollito con nuestras manos o le dicen flor más o menos de este tamaño no muy grande así un cono y se va a impregnar la parte de abajo ya sea de aceite vegetal comestible de la marca que ustedes tengan o de alcohol de curación si lo que ustedes tengan en esta ocasión voy a utilizar el aceite pero si tienen si quieren utilizar el alcohol háganlo es exactamente lo mismo entonces impregnamos un poquito lo colocamos de esta forma tapamos nuestro aceite y nos vamos a disponer imaginemos que el asador ustedes no tiene esto verdad entonces vamos a disponernos a colocar alrededor el carbón en algunas partes el carbón se los dan con el ocote este ocote nos sirve para encender el carbón pero no en todas partes se lo dan entonces lo vamos a hacer y ese apoyo correcto ah ah yo me voy a apoyar de esto porque mi asador si si lo tiene si no lo tiene si no lo tiene no te preocupes nada más hacemos la casita vamos acomodando de esa manera ah ah más o menos uno más un trocito más para no llegar también a sofocar las brasas por exceso de carbón me parece suficiente me parece suficiente con este carbón vamos a utilizar yo aquí tengo una flama y antes de encender el rollo o el papel vamos a humedecerlo un poquito con el aceite perfecto ahí está y es momento ahora sí de encenderlo y es momento ahora sí de encenderlo aquí podemos colocar un poquito más de carbón si se dan cuenta ya encendió de hecho les quiero mostrar cómo sería con un ocote uno pequeño aquí tenemos la muestra si así es el ocote el ocote tiene la ventaja que es una madera muy oleosa tiene mucha grasa en su interior y ayuda a encender fácilmente el carbón nada más que tenemos que tener mucho tiempo la flama o un encendedor o un cerillo para que no se apague cumple la misma función que el rollo de papel se coloca dentro para que el carbón se vaya encendiendo si yo lo voy a colocar porque ya lo encendí para que me ayude a generar fuego pero si ustedes no lo tienen no se preocupen con el simple rollo es suficiente entonces si ya vimos que ya va agarrando brasita podemos ir colocando más cantidad de carbón porque nuestra casita ya encendió si se dan cuenta siempre dejan una especie de hueco por esta parte para que pueda estar respirando ok lo voy a dejar un momento más así amigos unos que será 5 minutos más para que encienda más el carbón y ahorita les muestro como quito esta base y dejamos que encienda más el carbón bien amigos si se dan cuenta ya se formó la brasa está muy rojo lo que yo voy a hacer es retirar el cono metálico que tiene mi asador si tú no lo tienes no te preocupes simplemente alrededor de la casita le vas a colocar todo el carbón para que encienda más entonces yo con mucho cuidado voy a quitar el cono de esta forma con calma de todas maneras la brasa ya está hecha amigos muy bien un segundo para poder retirar la parrilla así poquito nada más y ir colocando más cantidad de carbón el carbón grande lo vamos a poner por ahí y 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 i Me ayudo con unas pinzas Y se dan cuenta la brasa ya no se apaga Muy bien Y ahora colocamos esta otra parte Y listo amigos así es como ya tenemos bien encendido nuestro carbón Lo podemos dejar unos 5 o 10 minutos más a que encienda todo el carbón nuevo que colocamos Para poder colocar nuestras carnes, pollos, pescados o lo que ustedes quieran Y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video de como encender carbón de forma fácil y muy efectiva